Durante una gira a la provincia de Colón, el presidente Laurentino Cortizo anunció la continuidad de la Ciudad Salud, además de que avanzan las conversaciones con la empresa IBT. Mañana en el Consejo de Gabinete se va a estar presentando la continuación del proyecto de la Ciudad de la Salud. Ya se destrabó y un consorcio de tres empresas panameñas van a entrar a terminar algo que ha debido terminar en el 2013. La Ciudad de la Salud. Déjeme decirle algo. En estos momentos estamos adelantando la negociación con IBT para que antes de fin de año reiniciemos la construcción de los cuatro hospitales abandonados, incluyendo el Amador Guerrero aquí en Colón. Además, se entregó la orden de proceder del proyecto Recuperando Mi Barrio con una inversión de 1.9 millones en los corregimientos del Barrio Norte y Cristóbal Este. Para ello estamos invirtiendo más de 6 millones de balboas en Barrio Norte y casi 13 millones en la feria, lo que hace un total de más de 19 millones de balboas. Con esta inversión se beneficia a 13.940 colonenses entre las dos comunidades que van a mejorar sus entornos de vida. Igualmente, el hecho de que estas obras van a generar 1.300 plazas de empleo directo, 460 en Barrio Norte y 840 en la feria. El contratista ya se encuentra en el área instalando su campamento de trabajo para iniciar las obras. Con el proyecto Recuperando Mi Barrio se espera mejorar la calidad de la infraestructura de más de 60 multifamiliares y generar plaza de empleos a 1.300 colonenses de manera directa. Carlos Araúz, Telemetro, reporta. Gracias. 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 Gracias.